Muy buenas a todos obteneros, bienvenidos aquí a PortaLosot en un nuevo vídeo vídeo de opinión y bueno, pues un poco tengo que seguir con el tema de la comunidad nintendera porque no deja de sorprender yo cada vez me siento más avergonzado, me siento más fuera de esta comunidad por las cosas que suceden una y otra vez que, bueno, están siendo descomunales hace un par de días hice un vídeo, un vídeo en el que hablaba de lo que era la comunidad sobre todo más refiriéndome a lo que somos, la responsabilidad que recaen los youtubers lo que hacemos con todo esto que había pasado del E3 y tal, los radicalismos y todo eso en lo que recaemos, lo que estamos también un poco transmitiendo a nuestros seguidores a la gente que nos ve, a vosotros que estáis ahí ahora mismo viendo este vídeo y bueno, pues hice ese vídeo diciendo que yo me sentía ya avergonzado del comportamiento que estaba teniendo la comunidad nintendera que yo me desentendía, que yo no quiero saber nada de esa comunidad que yo siempre he ido a mi rollo y voy a seguir a mi rollo porque sinceramente hay muchas prácticas, hay muchas praxis que a mí pues me suscitan cierta vergüenza, me suscitan cierta, no voy a decir repulsión pero casi, cosas que no me gustan nada y siguen, siguen sucediendo esas cosas salía muy tocha, la comunidad nintendera está por parte nuestra completamente jodida pero es que bueno, luego cuando se trata de los seguidores, de los fans yo ya dije que Switch había creado, había generado que la gente pues viviese estos fanatismos y que estábamos ante la peor comunidad nintendera que jamás se haya visto, que jamás se haya visto no podemos hablar de una comunidad nintendera con la Nintendo NES, que la hubo, la hubo pero claro, quiero decir, empezó todo ahí, con la Super Nintendo y la Mega Drive ya empezaron los piques, pero eran piques muy sanos, ¿no? o sea, eran piques, yo tenía amigos y me iba a su casa y jugaba a la Mega Drive o sea, la cambiábamos, todo eso, ¿no? yo esto lo he contado muchas veces con Nintendo 64 y Playstation 1 más de lo mismo pues los típicos piques ahí en el recreo y esas tonterías con Gamecube y Playstation 2, con Wii Playstation 3 ahí había ya más piques, más movidas luego con Wii U y el resto de sistemas pues tampoco ha habido una comunidad demasiado asquerosa porque al fin y al cabo Wii U, pues era un círculo muy cerrado, ¿no? al final era un círculo cerrado era gente, pues eso, muy, pues sabía lo que le gustaba, sabía lo que quería y ya está sin embargo, con Nintendo Switch, pues ya dije eso no se ha generado la peor comunidad de nintenderos que se haya generado jamás es una comunidad de niños mimados es una comunidad de inconformistas es una comunidad de... de gente que lo quiere absolutamente todo ya es una comunidad, de verdad, de gente inmadura de gente inmadura, ¿no? de absolutamente todo lo llevo al extremo absolutamente todo o es lo mejor o es lo peor y es que, ¿qué ha pasado? voy al tema, ¿vale? porque esto me parece tremendo ¿qué es lo que ha pasado? ha pasado que, bueno, como ya sabéis recientemente se ha mostrado ese nuevo Smash Bros y resulta que hay un personaje que no está presente en ese Smash Bros de momento, además de momento, además que se trata de Waluigi lo vais a decir vosotros pues vale no está Waluigi no importa una mierda la verdad es que no sé si está esto confirmado o no porque no sé si sigue saliendo como ayudante no me importa, ¿vale? esa no es la cuestión el caso es que no está Waluigi como personaje ¿qué creéis que ha hecho la comunidad de nintenderos? ¿qué ha hecho la comunidad? que yo a esto no lo considero es que no lo puedo considerar nintenderos yo lo siento ya se lo considero gentuza y ya está ¿qué es lo que han hecho? acosar al creador de Smash Bros a Masahiro Sakurai acosarle por las redes sociales por Twitter especialmente para que meta a Waluigi pero acosarle con insultos con amenazas con malas palabras con todo tipo de malas prácticas con, vamos cosas que tienen de todo menos educación y criterio por detrás ¿no? absolutamente un comportamiento totalmente fuera de lugar un comportamiento vergonzoso un comportamiento que no puede tener lugar jamás que estás hablando a esa persona a esa persona que es la que ha estado trabajando en esos juegos ¿quién coño eres tú para ir a decirle ese tipo de cosas de esa manera a Masahiro Sakurai de que vamos todo tipo de amenazas y de locuras y Masahiro Sakurai ¿qué es lo que ha hecho? bueno pues hacerse eco de esto y empezar a bloquear gente en las redes sociales porque no tiene otra alternativa una persona que lleva trabajando en ese juego a destajo bueno en esa saga a destajo no sé cuántos años desde el primer Smash Bros llevará trabajando a destajo en esa saga más de más de 20 años más de 20 años que se dice pronto para que lleguen los fans porque son fans y seguidores y saben más que Masahiro Sakurai a reprocharle al creador del juego de esas maneras que no esté Waluigi como personaje que es que encima a mí ya esto personalmente Waluigi me me es que me representa a esta gente es un personaje al que le tengo total repulsión a Waluigi es un personaje que odio con toda mi alma le odio es uno de los personajes de toda la historia de los videojuegos que más odio Waluigi me da me da mucho pero bueno independientemente de eso o sea que cojones como coño se puede permitir esto tío como coño podemos estar tan mal como puede estar la comunidad porque claro los que se quejan de esto son los fans de Smash Bros son fans porque si no de que te vas a quejar de que no esté Waluigi y vas a decirle de todo a Sakurai te da completamente igual son los fans de Smash Bros los que van al creador a decirle absolutamente de todo sobre él sus muertos y su madre para que meta a Waluigi es que estamos ya os lo he dicho ante la comunidad más asquerosa que ha habido de nintenderos en toda la historia ya lo he dicho niños mimados niños sin criterio niños que no tienen ninguna educación niños sin respeto eso es la comunidad nintendera de a día de hoy y no me confundáis cuando digo niños no me estoy refiriendo a que tengan 10, 11, 12 años 8, 7 no, no, no no me estoy refiriendo a eso niños de mentalidad niños de edad mental porque es lo que son tú te puedes quejar y a ti te puede parecer mal que un personaje no esté en Smash Bros que putada no está podrías meter a este oye podría ser que pudiese vale no está Amaterasu por ejemplo a mí me encantaría que Amaterasu estuviese como personaje de Okami vale pero no se me ocurriría en la vida en la vida escribirle un tweet amenazando a Masahiro Sakurai por no haber metido a Amaterasu en Smash Bros bastante trabajo bastante trabajo lleva ese hombre a sus espaldas como para encima tener que estar aguantando todo este tipo de chorradas de tonterías y de cosas y de comportamientos completamente mal educados completamente fuera de lugar yo lo siento pero es que me da me da muchísima vergüenza pertenecer a esta a esta generación a esta comunidad que toda esta gente seguramente sea más joven que yo estoy seguro porque seguramente sea más joven seguramente sean chavales de 14-15 años chavales que así a los que si les das el primer Smash Bros no saben ni a lo que estarían jugando pero es que es que es tremendo es que es tremendo yo entiendo que la gente que la comunidad pueda querer un personaje que lo pueda pedir yo me acuerdo cuando Smash Bros Brawl que la gente pedía mucho a Gino a Gino de Super Mario RPG lo pedía un montón lo pedían y lo pedían y no pasó y ya está pero no pasó nada no pasó nada más que pena no está fin de la historia pero esto tío esto es que ya no el problema es el suceso en sí sino lo que esto habla de nuestra comunidad porque joder que va a decir Masahiro Sakurai la próxima vez que quiera hacer un trabajo que quiera hacer algo va a mandar a la mierda va a mandar a la mierda a la gente va a decir que os den por el culo que lo haga vuestra madre el juego o sea así de simple es que no puede ser es que no puede ser no le puedes reprochar eso así a una persona que sí que puedes pedirlo pero no hacer eso no está bien o sea tenemos un estado en la comunidad que es inestable yo me desentiendo completamente yo me desentiendo porque es asqueroso es vergonzoso no quiero formar parte de eso no quiero formar parte de esto de ninguna manera yo cuando salga ese juego me lo compraré lo disfrutaré un montón le escribiré a Masahiro Sakurai un tweet dándole las gracias por su trabajo y fin de la historia pero de la comunidad no quiero saber nada no quiero saber nada de la comunidad de Nintenderos os lo digo en serio me da se habla o sea es que lo peor de todo es que luego la comunidad de Nintenderos actual esta que da tanto asco es la que está todo el día echándole mierda a la comunidad de Sony es la que está todo el día diciendo tonterías de Xbox es la que está todo el día maximizando absolutamente todo lo que pasa con Nintendo llevándolo al extremo al extremo siempre o sea ahora mismo es la comunidad más tóxica que hay la de Nintendo la Nintendera es la comunidad más tóxica que hay me da igual lo que diga la gente es la comunidad más tóxica que hay y luego que si los Sony que si no sé cuánto que si no sé qué que estás todo el día escuchando tonterías siempre son los mismos son los Neonintenderos estos de ahora se están cargando la comunidad se la están cargando completamente y es la comunidad más tóxica que hay pero con diferencia es que con diferencia y yo me desentiendo yo no quiero formar parte de esa gente me niego me niego en absoluto yo cuando tengo que hablar de un producto de Nintendo digo lo que a mí me parece y fin de la historia unas veces me parece mejor otras veces me parece peor muchas veces he puesto a Sony por encima otras veces he puesto a Microsoft por encima otras veces pongo a Nintendo por encima y punto y final y no hay más pero esto no puede ser siempre extremos siempre los demás son los peores siempre los demás son los extremistas siempre los demás son los tóxicos pues no esta vez no esta vez es la comunidad Nintendero la que de verdad da bastante repelús y la que da bastante que pensar sobre qué rumbo queremos tomar aquí en la industria de los videojuegos como usuarios y como comunidad a mí me da vergüenza y no voy a formar parte de eso me da vergüenza me da vergüenza de verdad os lo digo lo siento pero no yo hasta aquí yo hasta aquí en fin chavales no sé qué opinaréis vosotros al respecto ¿vale? porque la verdad es que el tema es estelita es vergonzoso que sucedan es que es vergonzoso a todos los niveles que estas cosas sucedan pero es lo que tenemos y está claro que esto va a ir a más que no se puede hacer nada que se está radicalizando un montón la comunidad y no se puede hacer nada o sea que lo único que podemos hacer es seguir a nuestra bola pasar de esta gente disfrutar de los videojuegos obviar todo tipo de tonterías que pueda suscitar a esta gente tomar por culo todo y seguir con lo nuestro a nuestra bola a nuestro rollo y tan felices porque otra cosa yo por mi parte hasta luego comunidad de nintenderos no quiero saber nada no me metáis en vuestros sacos gente no sé dejadme en los comentarios que opináis yo estoy yo estoy verdad estoy harto estoy harto de los usuarios de la comunidad de youtube de toda esta gente estoy cansado de tonterías y aquí nadie disfruta de nada todo el mundo está asqueado por culo a todo chaval nos vemos en el próximo video un abrazo chao